Buenos días, ya empezamos. Había un sapo, 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 que nadaba en el río, río, río. Con su traje verde, 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 y se moría del frío, frío, frío. La señora Sapa, 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 le contó que tenía un amigo. Y eras tú, y tú, y tú. ¡Eso! Muy bien, todos se la saben. Muy bien, chicos. ¡Eso! Tenemos acá, entonces, nuestra página, ¿de acuerdo? Y vamos a ir a donde tenemos unas cosas. A ver, ¿quién usa estas cosas que tenemos acá? ¡Un bombero! ¡Un bombero! ¡Un bombero! ¡Eso! ¡Un bombero! ¡Muy bien! ¡Un bombero, Miss Nadie! ¡Eso! ¿Y para qué usa? A ver, ¿para qué usa el primero? Esto es un extintor. ¿Para qué usa eso? ¡Para apagar el incendio mismo! ¡Ah! Muy bien. Y la siguiente es una manguera. ¿Para qué la usa? ¡Para apagar el fuego! ¡También! ¡Muy bien! ¡Para apagar el fuego! Y el último, ¿para qué la usa? ¡Para apagar el fuego! ¡Para apagar el fuego! ¡Muy bien! ¡Eso! Para poder abrirse paso, ¿verdad? Y que pueda hacer muy bien su trabajo. ¡Eso! Vamos a ver. Ahora, con lo que acabamos de ver, vamos a ir contando cuántas cosas tenemos de cada uno. Empecemos por el primero, ¿de acuerdo? Por esto. Vamos a empezar a contar abajo, pero para tratar de... Para no confundirnos, vamos a ir haciéndole una línea encima. Así. Uno, dos, tres. Muy bien. ¿Pueden seguir ustedes contando? ¡Eso! Muy bien. Vamos a esperar. ¡Muy bien! Tenemos doce. ¡Eso! ¡Doce! ¡Muy bien! Entonces, vamos a colocar, por favor, el número doce en el primer cuadro. Vamos a colocar todos doce. Muy bien. Ahora, vamos a contar cuántas mangueras de color amarillo tenemos acá. De nuevo, vamos a ir haciendo una línea encima de cada una para no confundirnos. ¿Podemos comenzar? Uno. Tenemos ocho. ¡Ocho! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ocho. Entonces, por favor, vamos a hacer el número ocho acá. Número ocho acá. Bien bonito, por favor. Más bonito que el mío número ocho. Ahora, vamos con el último. Vamos a ver cuántas de estas tenemos acá. Vamos a dar un poco de tiempo para que podamos. Entonces, a ver, activo, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuántos hay? ¡Doce! 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 ¡Muy bien! Son doce. Eso. Entonces, vamos a hacer otro número doce acá. Doce. Muy bien. Número doce. Tenemos doce, doce y ocho mangueras. ¡Muy bien! Al terminar de hacer esto, vamos a pasar a la siguiente, ¿de acuerdo? A nuestra siguiente página. Pregunto. Y esta vez, vamos a pasar a la siguiente página a la que tenemos a la par, que no terminamos un ejercicio. Ya hicimos la plana, ¿verdad? Vamos a pasar a este último. ¿Qué es lo que debemos hacer acá? Vamos a tomar todo nuestro lápiz. ¿De acuerdo? Y vamos a ir completando los números. Por ejemplo, en el color verde, comenzamos en el siete. Aquí me van a ayudar ustedes, por favor. Después del siete, ¿qué número debo poner? ¿Siete? ¡Ocho! Ocho, muy bien. Pónganlo ustedes, por favor. Ocho. Esta vez no voy a ir escribiendo los números, ¿de acuerdo? Debemos hacerlo nosotros. Pusimos ya siete, ocho. Después del ocho, tenemos que escribir el número. ¡Ocho! Muy bien. Ocho, nueve y... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Excelente! Y diez. Entonces, repito, debemos escribir los números ocho, nueve y diez. Y llegamos al número once. Muy bien. El primero ya lo tenemos listo todos, ¿verdad? Eso. Ahora vamos con el de abajo, con el color rosa. ¿De acuerdo? Recuerden que esta vez vamos a hacerlo sin ayuda. Nosotros solitos lo debemos completar. Tenemos primero el número cuatro. Después del número cuatro, ¿cuál debemos poner? Cuatro. A ver, ¿quién me puede ayudar? Cuatro y... ¡Cinco! ¡Cinco! Muy bien. Escriban todos el cinco donde tengo el artesito, ¿verdad? Cuatro, cinco. Después del cinco, ¿cuál va? ¡Ey! ¡Seis! Muy bien. Vamos a colocar el número seis. Y por último, ¿el número? ¡Este! ¡Siete! ¡Muy bien! ¡Felicidades! El número siete. Colocamos siete. Así vamos a tener ya. Rosa, empezamos. Cuatro, cinco, seis, siete. Y llegamos al número ocho. ¿Todos vamos hasta ahí? ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces a terminar con el color celeste. Debemos comenzar desde el once. Después del once, ¿qué número tenemos? Once y... ¡Seis! ¡Oce! ¡Oce! Muy bien. Doce. Once, doce. ¿Ya escribieron todos el doce? ¡Seis! ¿Luego del doce? ¡Seis! Trece. ¡Muy bien! Escribamos todos el número trece. ¡Mis, Madi, terminé! Eso. Muy bien. Y después del trece, ¿cuál va? ¡Oce! ¡Catorce! ¡Catorce! ¡Muy bien! ¡Catorce! Y llegamos por último al quince. ¡Muy bien! Eso. Vamos a ver. Solamente para estar seguros. Vamos a ir revisando nuestros números. ¿De acuerdo? En el verde nos tuvo que haber quedado de esta forma. ¿Listo? En el rojo... En el rosa, perdón, tuvimos que poner estos números. Y en el celeste nos tuvo que haber quedado así. Si ven que algún número está diferente, podemos cambiarlo. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Excelente trabajo. Y abajo... ¡Ah! Tenemos otro abajo. ¿De acuerdo? A ver, ¿en qué número comenzamos? Por el nueve. Esta vez vamos a completarlo nosotros solitos. ¿De acuerdo? Comencemos. Vamos a dejar nuestro libro por un lado. ¿De acuerdo? Pero no lo vayan a cerrar. Porque hoy, sí, mami, me tiene que mandar foto de ambas páginas. Lo dejamos por un lado. Y, por favor, vamos a traer nuestro cuaderno. En nuestro cuaderno que tenemos unos... Unos círculos. ¿De acuerdo? Abrámoslo en esa página. Ahorita les voy a mostrar cuál es. Muy bien. Ya que veo que todos tienen lista ya sus hojas, también voy a poner la mía. Y voy a empezar a dar instrucciones. A ver, primero vamos a poner con nuestro lápiz, chicos. Agarramos nuestro lápiz. ¿De acuerdo? Nuestro lápiz. Y abajo de cada círculo van a poner estos números. Por ejemplo, en el primero vamos a colocar el número nueve con lápiz. ¿De acuerdo? Siempre con lápiz. En el siguiente colocamos el número trece. Vamos todos juntos. ¿De acuerdo? Repito. Vamos a colocar primero el nueve, abajo del primer círculo. Abajo del siguiente colocamos trece. Abajo del siguiente vamos a colocar el siete. En el siguiente colocamos el número diez. Y en el último, por favor, vamos a colocar el número quince. Con lápiz vamos a completar estos números. ¿De acuerdo? Siguiente paso, chicos. Con nuestro lápiz o con nuestro crayón negro vamos a comenzar a hacerle unos ojitos a nuestro círculo. Los ojitos pueden ser como ustedes quieran. Pueden ser diferentes. Pueden ser todos iguales. Como ustedes quieran. ¿De acuerdo? Como ustedes quieran. No le vamos a hacer nada más. Solamente ojitos, nariz y boca. Nada más. ¿De acuerdo? A todos los que tenemos acá. Podemos hacer diferentes. Podemos hacer iguales. Como ustedes quieran. Voy a dar un poco de tiempo para que ustedes lo puedan terminar. Muy bien. Vamos a hacerle la... Vamos a agarrar ahora nuestro crayón café. ¿De acuerdo? Nuestro crayón café o nuestro crayón amarillo o nuestro crayón del color que le quieran hacer ustedes el cabello. Y acá debemos hacerle a la primer carita nueve pelitos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerle su cabello hacia arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. ¿De acuerdo? Solo nueve hacia arriba. Podemos hacer palitos, podemos hacer colochos, podemos hacer lo que ustedes quieran. Que tenga solo nueve. Vamos a ir contando y paramos hasta llegar al número nueve. ¿De acuerdo? Igual podemos cambiar de color de cabello y al siguiente le debemos hacer trece. Vamos entonces a hacerle trece cabellos. Uno, dos, tres, cuatro y así hasta llegar al tres. Vamos acá y vamos a hacer hasta llegar al siete, acá hasta llegar al diez y acá hasta llegar al quinte. ¿De acuerdo? Muy bien.